De todas las niñas cepillo hay una que vive sacándole brillo a un flequillo de luna La luna le presta una trenza de plata la niña cepillo la tensa con prensa y lata A cambio la niña cepillo a la luna le da serenata de brillo sencillo y de cuna te cuna De todas las niñas cepillo hay una que vive sacándole brillo a un flequillo de luna La luna le presta una trenza de plata la niña cepillo la tensa con prensa y lata la tensa con prensa A cambio la niña cepillo a la luna le da serenata de brillo sencillo y de cuna de cuna La luna le presta una trenza de plata La luna le presta una trenza de plata La luna le presta una trenza de plata